¡Bienvenidos a una nueva guía! Hoy traemos Sakura Sucubus 4, que es el último título de la saga publicado hasta ahora. En esta cuarta entrega, para sacarnos el platino lo más rápido posible, no hará falta ni siquiera que guardemos la partida y carguemos. Simplemente basta con hacer el recorrido con las decisiones que os voy a indicar a continuación. Quizá tengas razón, que sería la primera. Nunca podrías decepcionarme, Hifumi. Tomar un baño. Claro que sí, hermana mayor. Se ve adorable. ¿Por qué no intentas un enfoque más suave la próxima vez? Pienso que fue una buena historia. Por supuesto que no lo haré, soy un caballero. Aceptaré de mala gana. No sé si esa sea la mejor idea. Lo dudo. Seguro, lo intentaré. Si me mata una pelota de voleibol, nunca podré casarme contigo. Pasar un rato con Cosmos. Está bien, no te preocupes. En realidad pesas más de lo que pensaba. Lo siento si hice algo para molestarte. Y por supuesto, lo juro. Esas serían todas las decisiones para sacar el platino. Espero que os haya servido este vídeo, así como el esquema que os he dejado a la izquierda con todas las decisiones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.